Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Aseguran que Intrusos es un homenaje a Patty Chapoy y Ventaneando. Ahora un integrante de Ventaneando manda contundente mensaje a la emisión de Televisa. En más de una ocasión la emisión de Espectáculos Intrusos ha sido visto como una copia de Ventaneando, esto luego de que los conductores de dicho proyecto hayan sido colaboradores de Patty Chapoy. Ahora, y tres días después de que la producción de Televisa se pasara al mismo horario de Ventaneando, la prensa cuestionó a Jimena Pérez. La chocó sobre el tema, esto durante su paso por la alfombra roja de las 100 representaciones de la obra Oscuras me da risa. Más que una copia, yo lo veo como un homenaje a Patty y Ventaneando. No es el primer programa que sale con el mismo estilo que Ventaneando, y en esta ocasión, que decidieron elegir a gente que ya había estado en el programa, pues es un homenaje, al final del día es como. Ahora lo vamos a intentar así y a ver si podemos. Dijo la chocó ante los medios de comunicación. Señaló que la gente los ha apoyado y les han mandado mensajes con muestras de cariño. Asimismo, reconoció que el programa es Patty, la fuente es de información, confianza de los famosos, pero al final del día la gente es la que decide. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos! ¡Suscríbete para más videos!